La Corte Provincial del Oro se presta a celebrar sus 54 años de vida institucional con varias actividades académicas. Sin embargo, durante este año en el Oro se han destituido a tres jueces. Con actividades solemnes y académicas se conmemora desde el 5 hasta el 7 de diciembre, los 54 años de vida institucional de la Corte Provincial de Justicia del Oro. Así lo dio a conocer Arturo Márquez, principal de esta institución. El día miércoles 5 va a estar presente la doctora Lissetti Espinosa y el doctor Mario Cubi. Ellos son académicos que pertenecen a la Universidad Espíritu Santo y a Ecotec. Personas que conocen, tienen bastante información y conocimiento respecto a lo que es la mediación y el arbitraje. Las actividades a ejecutarse son las siguientes. El jueves 6 de diciembre, a partir de las 11 y 30 de la mañana, se llevará a cabo el conversatorio denominado Inventarios y la Partición en el Marco Jurídico Ecuatoriano. El mismo estará dirigido por el doctor Rodrigo Salgado Valdés. Ya en horas de la tarde, la defensora pública del Ecuador, Gina Valdés, abordará el tema de la violencia desde el enfoque de los derechos humanos. Y a las 18 horas 30, varios ponentes analizarán los principios de libertad, igualdad y fraternidad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y al viernes 7 de diciembre, se llevará a cabo la sesión solemne, en la cual se condecorará a diferentes servidores públicos y autoridades. Solo en el 2018, el Consejo Transitorio ha destituido a tres jueces en la provincia del Uru. Márquez detalló que se está aplicando las sanciones máximas en temas de corrupción. Ha habido en este caso la sanción a los jueces que fueron destituidos y que obviamente esa es una medida que adoptó el Pleno del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, ellos tienen derecho a accionar a sí mismos ante el Tribunal Contencioso Administrativo en el evento de considerarse ellos vulnerados también en sus derechos. La Corte de Justicia de El Oro cuenta con 150 servidores judiciales, de los cuales 93 son jueces, mismos que laboran en los 14 cantones de la provincia. Gracias.